En este vídeo vamos a ver cómo mejoramos y personalizamos nuestro monedero o cartera reciclada con cartón de tetrabrí. Cierto es que esta técnica no se puede hacer en todos los cartones de tetrabrí, dependiendo de su forma de fabricación se podrá hacer o no, pero así podremos mejorar a nuestro gusto la cartera. Tendremos que utilizar envases que los colores no estén plastificados para así poder realizar esta técnica y poder personalizar a nuestro gusto la cartera. Podemos utilizar tanto papel de lavabo como algodón, como pincel, como algún trapo, cualquier cosa que se nos ocurra nos servirá para hacer estas técnicas. Nosotros hemos utilizado envases de tetrabrí de sopa, que realmente va muy bien para poder realizar esta técnica. Es simple y el resultado muchísimo mejor. Nuestra cartera pasa a otro nivel. Si quieres saber cómo se hace paso a paso esta cartera, te dejo aquí el video y en la descripción también te dejo el enlace al video de la cartera que dijimos a que pasa con las medidas y con todo. Así aprenderás desde un principio y podrás utilizar esta técnica. Mira bien este video hasta el final y así tendrás toda la información para subir tus creaciones a otro nivel. Nos vemos en el siguiente video. No olvides de suscribirte y darle a like si te ha gustado. No olvides de suscribirte y darle a like si te ha gustado. Solo hay que empapar el papel o el trapo o el pincel con alcohol de 96 grados para poder hacer tus super creaciones. No olvides de suscribirte y darle a like si te ha gustado. No olvides de suscribirte y darle a like si teonton! Mira bien esta información para que tengas un video que te quinta de noch gente ¡D hàng! Mira bien! Mira! does Gracias por ver el video